Así que en este video tutorial de Yahoo Finanzas, voy a estar mostrando a ustedes cómo ver los precios de las opciones de una acción aquí en Yahoo Finanzas. Así que una vez que estás en la aplicación Yahoo Finanzas, es bastante sencillo. En primer lugar, seguir adelante y seleccionar una acción que usted está buscando para ver los precios de las opciones para. Así que en este caso, voy a seguir adelante y pulse Tesla, símbolo TSLA para esta demostración. Ahora, una vez que esté en la acción de su elección, solo tiene que desplazarse hasta la parte inferior, pasar las estadísticas clave, seguir desplazándose hacia abajo, pasar a establecer alertas de precios, conversación, últimas noticias, etc. Sigue desplazándote hacia abajo hasta que encuentres los precios de las opciones justo aquí. Así que los precios de las opciones, usted puede leer esto si lo desea. Una vez hecho esto, puedes ir a la parte inferior y pulsar en ver más. Así que ahora cuando usted está en el TSLA o los precios de las opciones de Tesla o cualquier acción que puede seleccionar, ahora se puede ver el punto de precio. Así que usted puede seguir adelante aquí y solo mirar hacia abajo para usted. Como he mencionado, usted puede ir hacia atrás en una versión más simple es mirar las opciones de compra aquí y los precios de las opciones de venta para la fecha de vencimiento. Así que en este caso, mientras estoy grabando este video, esto será el 2 de febrero de 2024. Pero sí, bastante sencillo. Esta es la forma de ver los precios de las opciones de una acción aquí en Yahoo Finanzas. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda. Gracias. 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 Gracias.